La actualidad informativa internacional nos sigue llevando al genocidio del pueblo palestino. Yo creo que ya no hay, yo por lo menos no tengo ya más capacidad de sentir pavor, de sentir pavor por lo que ocurre, de sentir pavor de que la Unión Europea vote en contra de un alto el fuego, de que vote o de que no haga nada para pedirle a su aliado Israel que cese el asesinato masivo de personas. Y yo creo que muestra lo que es este mundo, la hipocresía de la Unión Europea, la hipocresía de Estados Unidos al abrazar a un asesino de masas como es el gobierno sionista de Israel. Bueno, acaba, nos dice Mikel Ayestarán, en la séptima semana de guerra en Gaza, este es un recuerdo de los 60 periodistas y trabajadores de medios de comunicación que han matado a Israel. Muchos de ellos han sido objetivo directo, es decir, no es alguien que estaba por allí, no es un daño colateral de los tantos, no son los niños a los que mata a Israel con un bombardeo indiscriminado, o no, es un dron que va directamente a los periodistas de cierto medio. Y es lo que ha pasado con Al-Mayadeen, ese medio libanés, progresista y panárabe, que tanto les molesta a los sionistas. El ejército de Israel, Ibai Arbide, dice, han matado a una reportera y un camarógrafo de la tele libanesa Al-Mayadeen. Les ha disparado dos misiles desde un dron directamente mientras trabajaban en el sur del Líbano. Y es que los periodistas de Cuba acaban de condenar este nuevo crimen del Estado de Israel. Eso sí, es la democracia, es la gran democracia de la zona, es nuestro aliado, tiene derecho a defenderse, pero ¿en qué mundo vivimos? Esto es la democracia, esto es la libertad de prensa. Imagínense lo que ocurriría con cualquiera de los gobiernos que le siguen dando lecciones de democracia a Cuba si les pasara una centésima parte de la agresión que sufre Cuba por parte de Estados Unidos. Lo que utilizarían en contra de la libertad de prensa, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, etcétera, etcétera, cuando están justificando y amparando a un gobierno que hace esto. Bueno, la hipocresía es enorme, no se puede ni medir, y lo que están demostrando también es la falta de soberanía, de independencia que tiene la Unión Europea, los gobernantes de la Unión Europea con respecto a Estados Unidos. O sea, no son independientes, no son soberanos, no tienen una política exterior propia apegada a los sentimientos de las personas, de la gente, del pueblo. No la tienen, por eso es la falsa democracia. Es la falsa democracia. Lo que pasa es que le han hecho creer a la gente y para eso tiene los medios. Hay que repetir los grandes medios de manipulación y desinformación. El capitalismo, en su versión neoliberal y en su escalón superior, el imperialismo, ha logrado disfrazar todo lo que es un aparato criminal. El imperialismo es lo que es, es expansionista, y como es expansionista, es criminal. Porque a como dé lugar, se apropia de los recursos, de la tierra, de la gente, esclaviza, manipula todo lo que sabemos. Entonces, ellos dicen que son Israel una democracia. No, 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 no. El capitalismo y el imperialismo, los medios también, ha disfrazado de democracia lo que es una falsa democracia. O sea, la falsa democracia está disfrazada de democracia, pero como la gente no tiene otra visión, no tienen, lo acotan ahí en un espacio reducido, esta es la democracia y la democracia es así. Así, según los intereses de Estados Unidos. Si hay una democracia, pero que no va en la misma corriente, en el mismo dictado, si no respeta el dictado del imperio, ya hay que atacarlo. Y el caso de Venezuela es un ejemplo claro. Es el país que más elecciones hace en la región. Participan 40 y no sé cuántos partidos políticos en las elecciones. Sin embargo, dicen que una dictadura y sancionan a la República Bolivariana de Venezuela. Son cínicos, son mentirosos, pero engañan. Entonces, ¿qué pasa? Que en el caso de Israel dicen, no, no, Israel es una democracia y tiene derecho a defenderse. Y los otros, a los que mata, asesina, ¿acaso no tiene derecho a defenderse? Porque hay que tener en cuenta que es más de 60 años, ¿eh? Machacando, maltratando, asesinando, esclavizando. Desplazando. Desplazando a un pueblo. Y ese pueblo no tiene derecho a defenderse. Ah, Israel. Y entonces, claro, Israel, como tiene el, o sea, el Estado sionista de Israel, no Israel como el pueblo. O sea, el Estado sionista de Israel está bajo, ¿qué? Bajo el paraguas del imperialismo de los Estados Unidos, que es el criminal mayor. Es el criminal mayor. Ahí está el abrazo de Joe Biden a Netanyahu. Y la Unión Europea postrada, postrada, servil, de una forma servil, como hace siempre en política exterior. Muy servil, muy gobernante, pero no, porque Israel tiene que... Y no solo eso. Estados Unidos, en esta guerra, está utilizando... Es que se creen por encima del bien y el mal, y violando las resoluciones, violando el derecho internacional. En el caso, con Israel está utilizando, bombardeando con fósforo blanco, que está prohibido. Y ahora Estados Unidos ha autorizado el envío a Ucrania de bombas de racismo prohibidas, violando el derecho internacional humanitario. Es decir, ese es Estados Unidos, o sea, el imperialismo. Y todavía los sinvergüenza malnacido en Cuba, pidiendo invasión de ese imperio a Cuba. Bueno, así estamos y contra eso luchamos. Bueno, Israel aprueba una ley que permite el cierre de medios de comunicación extranjeros que dañen la seguridad del Estado. Bueno, ahí tienen, libertad de prensa. Instituto de Investigación israelí. El 95% de las manifestaciones mundiales apoyan a Palestina en comparación con el 5% a Israel. Bueno, pues ahí lo tienen. Pero ¿cómo no va a estar el mundo apoyando al pueblo palestino, viendo lo que está haciendo un Estado genocida, apoyado por la Unión Europea? Apoyado por Estados Unidos. Esto le va a salir caro a los dirigentes de la Unión Europea. Espero, espero que les salga caro.